¿Te parece que cuando te preguntan qué es marketing, yo respondo de esa manera, Jack. Yo digo, es llamar la atención del ser humano. Sí. ¿Y en dónde está la mayor atención del ser humano? En los teléfonos celulares. 100%. Hoy en día todo. Ya no está en los billboards, ya no está en ese periódico. Y si estuviese y algo te llama la atención, no puedes tomar acción. No puedes en el periódico hacer clic a este ad en la esquina para poder comprar inmediatamente con mi tarjeta que está en el bolsillo. Claro, hoy en día hay una conexión directa que te permite saltarte un montón de pasos. Ojo, también hay una competencia abismal mucho más grande que la que había antes. Y por eso es que los ads cada vez, los ads de la publicidad segmentada, tanto en Facebook como en Google como en las plataformas, cada vez va a ser más costosa. Y esta es una época de oro que hay que aprovechar para invertir lo máximo posible en ads, porque los precios que hay en este momento en ads, aunque varíen según el país, en Estados Unidos son más costosos que en Latinoamérica, etc. Pero sigue siendo más económico de lo que será en el futuro. De aquí a 10 años, llegarle a la misma cantidad de audiencia que hoy en día le llegas con mil dólares o con 100 dólares, esos mismos 100 dólares no te van a rendir nada en el futuro, nada. Y bueno, sin ir muy lejos, en esta época de pospandemia se ha acelerado el proceso de la importancia del mundo digital y ya se ven los estragos de las subidas de precio en los ads. Entonces es algo que hay que aprovechar en esta época, sin duda. Siento que cuando las grandes marcas comiencen a aceptar que la vía es el marketing digital, que la vía son las redes sociales, que la vía son los ads, y que actualmente esa directiva de un Mercedes Benz, de Coca-Cola, Pepsi-Cola, de grandes marcas del mundo, todavía le apuestan poco a los ads y de repente de un budget de 10 billones de dólares que tengan en un año, solamente le colocan 500 millones o un billón a lo que es social media. Cuando eso cambie, y entonces... Ha ido cambiando, es algo gradual. Ha ido gradual. Ahora, como tú lo dices, ese clicks per ad o clicks per whatever, los CPC, los CP, whatever, van a ser más altos, muchísimo más altos. Obviamente. ¡Gracias por ver el video!